En el área de la Sociedad de Industria e Innovación, a la maestra Jacobette Petanzos Blastes, que hasta hace algunos días se venía desempeñando como dirigió a la Universidad de Oaxaca, tiene también un público amplio en la parte de atención y desarrollo económico. Así que estoy cierto de que también, maestra, desempeñarás en una tarea que nos meterá la dinámica que requiere el Estado para que sigamos a presentar inversiones. Ya hay varias, si no importa, y estaremos anunciando en los próximos días en el Estado para poder mantener el ritmo que logramos el año pasado, generando más de 20 millones de personas en la nación, que es una cita histórica. Así que, Jacobette, pues bienvenida a este equipo. Pues procedo a tomarles protesta. Les pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Estado les ha conferido? Si no lo hicieren, así que la nación y el Estado se los demandan. Pues muchas felicidades.